Este tema que le voy a hacer a continuación, escuchen bien. Ya por título tronco de vaina me echó el viejo. Eso me pasa a mí por salir franquiteras, solamente. Mis amigas me decían, Adriana, búscate un viejo. Y yo, no, vale, ¿cómo yo me busco un viejo? Ustedes se volvieron locas. No, que búscate un viejo. Bueno, Dios mío, llegó la oportunidad y apareció ese viejo por ahí. Es como se ríe este vagabundo, mira. Tampoco tantísimo, ¿verdad, mi hermano? Tampoco tantísimo, ¿verdad, mi hermano? Tampoco tantísimo, ¿verdad, mi hermano? Porque ahí me levanto un viejo con ganó finca y peceras. Tenía casi ochenta años y aparentaba sesenta. Comente pa' mí adentro, entusiasmada y contenta. A este no lo pego yo, así se cierren las puertas Para que no se mezclen con la mercancía completa Pero la historia es bien triste, oigan pa' que se den cuenta Lo que a mí me sucedió, bueno vagabunda y coqueta Bueno vagabunda y coqueta, me dijo yo soy un hombre Que ha llevado muchas ruletas Y ahorita yo ando buscando a una muchacha dispuesta Ve lo que me dijo el viejo, a compartir mi vejez Porque hay otras que les cuesta, dicen que yo soy más fuerte Que el Chessy de una buceta Y que tengo más poder que Superman y Vegeta Un fulano muñequito que sale en Dragon Ball Z Oigan bien, me echó como 20 chistes pintándome morisquetas Brincando y meneando el rabo parecía una marioneta ¿Aguantas? Me jaló por una mano que me dolió la paleta Bailamos como tres horas hasta las 12 y 50 Faltando diez pa' la una, la madrugada perfecta Pero quedé reventada, caminando hasta Manecha Luego que para el conjunto le dije paga la cuenta Porque nos vamos de aquí que aunque me vea escorpulenta Estoy que tiro la toalla y el viejo se me calienta Caramba chica no juegue porque eres tan macilenta Y yo que soy un viejito estoy como una tormenta ¡Viejo ese! Nada más a mí el pato nunca nos pasa eso Por realidad Boca con los viejitos, bueno Que están peligrosos Saludos para el italiano, Rosanatera Rosanatera Saludos para el italiano Oigan la segunda parte Calculando tantas cosas tuve que sacar la cuenta Porque dos por dos son cuatro y cinco por ocho cuarenta Iba un poco preocupada montada en su camioneta Pensando cómo iba a ser para dejarlo boquiabierta En lo que llegué lo agarro y le aplico mi receta Para ver si es que se aguanta con una mujer como esta Que aunque se encuentre cansada Oigan bien A lo que sea se le enfrenta Seguro le da un infarto Cuando me vi en pantaleta Cuando me vi en pantaleta Pero a la entrada del hotel Yo me puse un poco inquieta Comencé a meterle mano Y le bajé en la bragueta El viejo me dio un parado Tan bello Y me dijo Tate quieta Chica deja el desespero que aún tengo la ropa puesta Haciéndose el duro Cuando comenzó la acción Reventó hasta una silleta Que estaba cerca de la cama Y la dejó en tochoreta Se montó en una ventana Para hacerme el de la avioneta Aguantas De allí se quería lanzar Y aterrizar en la meta Donde la estaba esperando Una pista cuchufleta Porque se paran los pájaros Y también las palometas Oigan bien Fueron quince posiciones Jamás viste en el planeta Mi gente que me calé Si hablara la corchoneta Donde pasé más trabajo Que un borracho en bicicleta Todo el cuerpo me dolía De tanto llevar macetas Porque el viejo echando plomo Es como una metralleta Menos mal que sin querer Digo yo Le jugué a una guayaqueta ¿Tú sabes qué? Fue cuando salí para el baño Que me dormí en la poceta Pero cuando desperté Vi un papel que decía alerta Chica pa' que no te caiga Y te dejo una muleta De la rabia que agarré Y salí como un cometa Diciendo este pie Soy viejo Se jartó de mi galleta Ni pa' el taxi me dejó Se llevó hasta mi maleta Donde tenían efectivo Un millón y la tarjeta Muchísimas gracias Muchísimas gracias